Os juro, os juro, que me hacen de cada locura la gente en plan de... Un poco aclicado, ¿no? Cae ahí, ¿eh? Yo soy difícil de liar en construcción. ¡Vámonos! A mí me lian si son hiper, hiper rápidos. Si no son hiper rápidos... Yo, quien sea lo escucho hablando muy, muy, muy lejos. ¿Uleo? Sí, yo también lo escucho un poco bajito. ¿Me escuchas, eh? ¡Uleo! Pues, no sé por qué será la verdad. No tiene sentido. Ah, cada uno tiene que activar la voz en el juego, Ángel. ¿Tengo la voz activada en el juego? Que no la tienes, que no la tienes, por eso. Claro. Ah, claro. Hombre, ¿te tienes tomado? Pero, eh... Vale, ya entiendo, Juli. Lo que escucha es mi voz desde los trastos. Desde los trastos de Xavi. Pues yo siento la voz de Xavi. ¿Desde las mías? Sí. No puede ir. Mira que son cerradas. ¿Tenéis peña ahí o qué? Ha visto un montón de gente, eh, volando por aquí. En industrias van. Se está abriendo la grieta, cada vez va más. Vamos, vamos. ¿Dónde está la grieta, Juli? Arriba en el cielo. Cada vez se está abriendo más. Y hay como una especie de grieta de portal que, por ejemplo, el primer día estaba en Soto. Dicen que va a hacer todo defectificado un poco, ¿no? No sé. El primer día estaba en Soto. Ayer o antes de ayer estaba... Ayer, creo, estaba en un botón de arriba. O sea, va cambiando. Donde aparece, quita algo del mapa. No llevo ni un arma, eh. Pero ni una. ¿Dónde estás, Jedi? 1M4. Subiendo por la rampa. Hay gente, eh, a donde vamos. Y yo, como no le meto a Pikazos... De ese le mete Pikazos. Pues párate, párate. Estoy ya. Toma a ti. Toma. Arriba aquí. Este es. Y esto, pues, si quiero dar utilidad. Si. Ahora hemos bailado bien. Pues no veo nada de aquí. No veo nada de aquí, por ahora. Pues están en la izquierda, avión escuadrona, por ahí. Igual... ¿Hay cofre? Están haciendo el otro y bajan. Buah, es un fusil. Vamos. Otigrán de ahí. No veo nada de aquí. Qué asco de materiales, tío. ¿Dónde están aquí personas? Tienen que estar en la izquierda. Míralo, míralo. Están ahí, están ahí, están ahí. Ahí abajo. Está por 163, bajando el árbol. Hay otro mapa que va a cañar. Bueno, bueno. Vale, habéis disparado. Hay uno casi fuera ya. Vamos, uno está en la izquierda. Aquí no voy a llegar yo. Tengo un fusil que ni de coña voy a afectar. Y una pistola que tampoco voy a llegar. Disparo, disparo. Espera que la mira se encierre y pum, pum. No son muy lúcidos, eh. Tienen pinta de matar, eh. No están. No están aquí. ¡H verify yo! ¿No estás para allá, eh? Mira. including the other Twitch automobiles. Ayá buen robo… Achí ha sido. Y sí. De verdad es que estoy shooting el Están todos disparando相itos ocultos. ¡Vamos! No me he pillado Epic, arda todo el palo ahora Cuesta un huevo Jejeje Lo juro que cuesta mucho eh Aquí hay M4 Yo tengo verde Y bombes 4 normal Tío Eso Aquí hay una Táctica azul eh Pérez, ven a tomarte un sorbet aquí En la parte de abajo de la pista baile ¿Llevas táctica Juli? Llevo escopeta, llevo escopeta La porta del bate Aquí hay una táctica azul por si no No la llevas gris o verde Llevo a la morrata que me gusta bastante Ah, me va a echar en la toalla Si está por ahí por el suelo la cojo eh Si, si, está en el suelo, ahí se ha quedado ¿Dónde está Dancha? En los contenedores Julián Ven a tomarte la potigoro esa Vaya que voy Te la estoy llevando Voy por arriba, quédate quieto Toma Dámelo todo Y si encontráis un franco que no queráis Yo lo cojo, pero vamos Encantadísimo Si, a mi ya me falta Tú, ¿llevas escopeta? Auli, no llevo escopeta tío ¿Qué dices? Cuéntala, cuéntala, cuéntala ¿Y no la cojo? No, me llevo la morrata Me gusta Cargo, cargo Quiere que la bombita de expansión tío Que va a cambiar de la Fica como tú ves ¿Quieres quitarte un hueco? Juli, a mi me gusta O chicos Alguien aparte de yo y Juli A mi me gusta, lo que pasa es que Cuando me estoy peleando con uno nunca pienso en la bombita tío ¿Tenéis el signo este de piedra, papel, tijera? Yo lo tengo Llevo lanza huevo, eh, por si quiera Pero había que tener nadie No parece que haya nadie por aquí No parece que haya nadie por aquí ¿Tenéis el símbolo o no, verdad? No Pues Juli, ¿te parece bien que nos juguemos Como entre comillas Capitanes del equipo Eh, a piel, papel, tijera Quien elige a quien? Es decir, quien gane elige a uno de los dos Ah, para la partida después Claro, claro, por eso lo digo A ver, el que va conmigo Tiene que ser el mejor No vamos a jugar Eh, pues aquí hay una rampa No hay mejores ni peores Si, yo soy el mejor Juli, tengo un botiquín Me estoy subiendo aquí para... Lack Mucho No tengo material, tío Si es que estoy pobre todo el rato No consigo acumular Aquí has visto luteo, eh? Si, si, está luteo en esta parte Si, no lo he hecho Nada que aquí por un topec Que tío, es que te lo juro No he hecho ni 100 De... 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 veces al... Hay una mega rampa En 120, eh? Aquí al lado Cómo le ha gustado el modo de nuevo Lo que hay en estos domingos es que No he jugado ni con mi hermano antes y no había quien me matara. ¿Él está más peña, aparte de nosotros? No lo sé. No lo sé. Ah, no, no, no. En caso de que sean dos, pues dos. Tú solo también puedes entrar, pero tú solo somos un poco mierda. Si, hombre. Bueno, si quieres practicar en la construcción... No, sí, sí. A ver, para construcción... Ya te digo, yo desde que he entrado a ese modo me siento hasta más pro, el construyendo. Pues solo llevo un día, ¿no? No llevo un día solo, Ángel. ¿El qué dices? ¿El modo ese no llevo un día solo? Sí. Hostia, y ya te has metido ahí, ya has mejorado tus construcciones en un día. Además, bastante... ¿Pero eso qué, para el modo campaña o...? No, 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 el modo de juego nuevo que han puesto ahora. ¿Dónde nos vamos? Esto en 0, esto en 0, en lo que se ha caído. En lo que se ha caído. En lo que se ha caído. Consigo material, tío. Pico un puto árbol y me da pinte. No, no llega. Mira, Ángel. Vente el tallo. Mira para atrás. Mira aquí, mira aquí. Ok. Ya me quedo así. Venga, ya me quedo así. Venga, ya me quedo así. Pero con un cargador te lo tiro. O con medio, o no. Con uno y medio. Hola, buenas tardes. Este, por ejemplo, si me lo tiras, el castillero que me he montado yo, como está en Israal, puedo meterme un suelo en cualquier lado de... Si te haces eso muy alto, a lo mejor te quitan la construcción y te matan porque la caída. Pues yo pongo una pared. Porque no sabes hacia dónde está. Pongo una pared. Dios mira, pongo una pared, te meto un francazo en la cabeza y se acabó. Y para el perro. Eh, antes me he hecho pedazos de construcciones hasta el cielo, tío. Pegándome. Pero pedazo de construcciones hasta el cielo, todo guapo. Que ahora estar en el suelo me parece como muy inseguro. Es como ir así temblando todo el rato. Es que llevo toda la mañana jugando realmente y eso hace ya bastante. Y ya he ido todo el rato al modo ese. Habré echado unas cinco o seis partidas en toda la mañana. Que, que... Si ahora son o no, son seis horas de juego practicando a construir todo el rato. Todo el rato. No hacía otra cosa que no fuera a construir. Bueno, si, mataba cuando me venía a los dos partidas. Pero como uno era mi hermano y se pone nervioso cuando intenta matarme. Y el otro era un chispón que tiene la conexión un poco mala. No me mataba ni a las E3. Y yo estaba como muy chispón. Y yo iba a llevar rebusca de las plantas. Como en el boy. Estas vallas dan un montón. Y estamos aquí de tranqui, pim, pam, pero la gente que... Quedan 17. No se puede romper la portería. No, no, la portería es indestructible. Es lo único indestructible del Fortnite. Aparte del mapa como tal. Eh, ¿tomamos ya el punto o qué? Antes de que llegan al tralte. Sí, vamos yendo por aquí. ¿Alguno lleva a Efra? No. No. Me llevo a B4 escopeta y ya está. Hostia, me voy a ver nada. Yo no sé. Llevo dos batatas. Dos... Si me lo podéis dar, me otis. Pues soy el único que tiene lanzar granada, ¿no? No llevo nada. Sí. Pues yo no lo sé. Llevo dos. Tengo dos 4 superes. Ah, droga superes. ¿Y cómo voy a construir? Sí, sí. Yo me he puesto ya con algo más que me ha tenido. Venga. Bueno, esto ya... Esto ya es otra cosa. Llevo 300 de madera y 300 de piedra. Llevo 600 de madera. Vamos a ir. Pero no llevo piedra. ¿Alguien tiene hueco para botigrán? Tomadla, tomadla. ¿Aquí hay piedras? Piedrositas. ¡Eh! Se ha escuchado disparos de Franco ahí. Eneo, Eneo. Un tío aquí detrás de la colina esta tipo rocosa. Aquí detrás, en Eneo, en 3-14. Aquí hay peña, ¿eh? Sí, aquí. Sí, están ahí. Sí, sí, sí. Están justo enfrente ahí arriba. ¡Ay, Dios! Aquel chaval. Están pegando con otros. Están pegando con otros. Ya, te he picado y otro, ¿eh? Dos ficha a uno. Me han tirado un mazocazo. A tomar por culo la estructura. No, no he... Dios, no he conseguido matar a nadie. Y había gente ahí, tío. Quitaban harto, ¿eh? Se habían bajado. Cuidado, ¿eh, chicos? No los veo, ¿eh? Voy detrás de la caja. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿En serio? ¿Me he comido una granada? He quedado uno, vamos. Vamos. ¡Ay, la hostia! ¡Qué rayos de fuego! Dale, dale, dale. ¿Qué ha pasado? No puede ser. Cuando puede bien, Julio, sigo reanimando. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Cuanta cosa que estaba pasando, creo que se me ha comido. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Me he cargado, vamos, vamos, vamos. Vale, perfecto. Eh, espérate. Vale, lo que me mató, vale, va. A la época aquí un poquito de looteo. Yo no tengo una mierda de materiales. Ni tengo... ¿Tenéis pro el estilo, tío? De lanzacohetes, que solo tengo una bala. Nada, nada. Aquí hay... Toma, reparto aquí. Tengo mil de madera y piedra. ¿Reparto? Sí, un poco. Yo tengo también, yo tengo también. Vale, y alguien que necesita balas, tengo mil de fusiles. Sí, yo necesito, llevo 80. No toma, tío, se va harta. Yo necesitaría a lo mejor un poco de piedra. Eh, cuidado, cuidado. ¿Se ha escuchado ahí disparos de Franco? Sí, está allí, eh. Botiquini aquí. Y... Botiquini... hay desorden. Yo dejo un botiquín aquí, eh. Yo dejo un botiquín, pillando. Vení para acá, vení para acá. Sí, aquí hay una espacio. Aquí hay dos botichitas. Toma, aquí hay otro rato. Unime, ¿me quedo con la pesada morada o me quedo con la azul táctica? Eh... Hombre, la azul táctica es muy buena. La pesada morada es para dar el tiro que debes darle, porque si no... Es más rápida que la PAM. Sí, eh. Pero... Balance, tengo mil de todo, eh. Vale, de escopeta como mucho, eh. Escopeta llevo 20, si me podéis dar 10 o 12 iguales. ¿Metal? ¿Metal podéis pasar a alguien? ¿Metal? ¿Es lo que llevo 300? Está agiteado. Vale, entonces nada, nada. Lleva 3, 4 hits. Vale, tengo trampolines de estos, tío. De querer alguno llevo 8, eh. Y trampas también. Llevo 3. Hostia 8. Hostia 8. Yo tengo otro 2. Se está pegando, se está pegando a gente. Tranqui, si es uno, si es uno no es problema. El problema es cuando pasa esto. ¿Dónde está? ¿Qué coño? Le ha activado todas las balas. Fuera. Eh, entra la izquierda, entra la izquierda, entra la izquierda. ¿Están disparando? Sí, de enfrente, de este. Aquí debajo. No. No. La izquierda tiene que ir. ¿Pero, la casa de aquí está un muerto? Eh, ahí está. Tienes uno arriba, el Fully. ¡No! 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 Joder, que montón de gente, tío ¡No han copiado! ¡No han copiado! ¡No han copiado de reventar! ¡No han copiado de reventar! ¡Buena, Julián! ¡Buena, Julián! ¡Qué buena, nen! ¡Te va a matar aquí! ¡Ole tú! ¡Y tu skin de pro! ¡Vale! Tengo una potigord aquí ¡Tenéis la SCAR! ¡Aquí es Franco de Oro, eh! ¡Necesito proyectiles, por favor! ¡Este mismo! ¡Necesito proyectiles, tío! ¡Eh! ¡No llevo! ¡Gracias! ¡Materiales, madera, tengo min de todo! ¡Están en este! ¡Ocho minipotis aquí, eh! ¡Llevo, llevo, llevo! ¡Vale, somos cuatro contra tres! ¡Vale, vale! ¡Y conforme estamos jugando, podemos ganar, eh! ¡Tenéis bazooka, no? ¡Sí! ¡Tengo bazooka! ¡Sí! ¡Tenéis! ¡Difera a esa pared! ¿Cuál es? ¡Esa de ahí! ¡Está destruida! ¡Que le entre a la balanza! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Lopacto! ¡Bien! ¡A tomar por culo! ¡Huli, quítate! ¡Huli, quítate de ahí! ¡Huli, quítate! ¡Que me lo iban cargada! ¡Han cargadado! ¡Queda uno! ¡Vien a por mí! ¡Me lo cargo, me lo cargo! ¡Egrino! No fuera, muerto Buena, muy buena Este tío, este tío Tres kills me he hecho, que bien bien